Hola, hola y bienvenidos nuevamente a mi canal. Les saluda a Nixa de Cuponeras al Rescate y aquí les traigo unas ofertas que literalmente es para ponerse sus tenis, abrigarse bien si es que viven por acá en los estados fríos y correr, correr, correr a Lowe's. Lowe's está a Lowe's, les voy a enseñar la tienda de gesta, Lowe's. ¿Ustedes ven Lowe's? Que usualmente venden muchas herramientas y cositas así. Tiene muchísima liquidación y tiene muchas ofertas el día de hoy acá en la tienda así que literalmente es el primero que llegue, se lo lleva y tiene la suerte, ¿verdad? Porque a encontrar y estaba súper emocionada fue esta camarita que es una camarita, ¿cómo le llaman a esto? Una Polaroid, Polaroid, a cámara y literalmente mi hermana, el año pasado, la esposa de mi hermana le compró una de estas a mi hermana que le costó casi 200 dólares y yo la pude conseguir hoy por 34.98. El precio original era de 115 dólares con 99 centavos, así que por 35 dólares es un súper, súper precio. Yo, la carrera era la última, literalmente también tenían eso, el estante y estaba vacío. Esta fue la única que había y así estaba como que me la llevo, la dejo, me la llevo, la dejo y dije me la llevo. Y así como me la eché al carrito, una señora que trabaja ahí le estaba comentando al otro señor que también trabajaba ahí, que le dijo que ya se fueron todas las camaritas Polaroid. Entonces, este, súper oferta, si la consiguen, traten de darse la vuelta por toda la tienda, literalmente yo corrí toda, toda la tienda para asegurarme que no me estaba perdiendo de ninguna oferta buena. También tienen este, que acá yo les voy a dejar un video con todos los precios, pero me traje uno de estos porque estos son buenos para cuando nosotros hacemos como pasteles o flanes. Yo que hago mucho de esas cositas, pues esto se me hace bueno para tenerlo en la casa y ya darle adiós a los de la tienda del dólar. Aquí también compré café porque mi mamá siempre me dice, Loli, cuando consigas una oferta en café, piensa en mí, porque mi mamá tiene una de estas maquinitas que hace el café solito, así como que bien fancy, y este, y siempre le sale este café súper caro. Y acá lo tienen por dos dólares con noventa y ocho centavos. Trae treinta, treinta cositas de café, así que le traje dos para llevarle a mami. Súper, súper precio para el café. Y por último me traje esta taza o cómo le llaman, este mug, porque iba a decir literalmente de nuevo, como por la quinta vez. Pero, este, mi esposo, yo no sé la maña que tiene de que me pide todo el tiempo de estas cositas, se las compro, algunas veces pago hasta veinte dólares por una. Incluso esta costaba veinte dólares. Este, y al final se le queda en el trabajo, se le queda en el carro, y cuando la consigue está podrido, porque pues con el café con leche coge peste. Y cuando la consigue ya está toda podrida, ya no las quiere lavar, la termina tirando. Y siempre estamos buscando de estos mugs para él. Así que cuando yo lo vi por cinco, creo que costaba cuatro noventa y ocho, sí, creo cuatro noventa y ocho, como cinco dólares. Dije, véngase con mami, porque nos vamos a, este, nos vamos con papi. Este, se la voy a regalar a mi esposo para Navidad, porque no le tenía nada. O sea, le regaló para el aniversario, porque ayer cumplimos quince años de aniversario. Y, pero sí, sí le compré esta a mi esposo, porque yo sé que él sí las usa mucho. Y eso fue todo lo que compré en la tienda de Lowe's. Este, acá le voy a dejar un corto videíto de las cosas que tienen muchos, muchos juguetes. Este, si ustedes tienen niños chiquitos que todavía no les han comprado juguetitos para esta Navidad, aprovechen, vayan a Lowe's, porque tienen excelentes, excelentes precios en los juguetes, en liquidación. También las cosas de Navidad ya están al cincuenta por ciento, no es el mejor descuento, pero es información, pues, que les paso. En fin, que tengan bonito día y muchas gracias por ver este video. Ahora nos vamos para Victoria's Secret. Bye. Aquí tienen estas, este, bolitas, o qué sé yo, como le dicen, este, como de deporte para los niños. Las tienen en liquidación. Este, traen tres, una fútbol, una de baloncesto y una de soccer por cuatro dólares con veintiocho centavos. Están un poquito desinfladas, entonces, este, yo creo que son para niños pequeños. Tenemos también este peluchito, que yo sé que mi niña se volvería loca con él. Es como un tipo unicornio, o es un unicornio. Está bastante grande y está bien bonito. Está en liquidación a diecinueve dólares con noventa y ocho cent... No, diecinueve noventa y nueve. También tenemos estos otros bloquecitos, que yo sé que a mi niña le gustaría también mucho, pero están a once noventa y ocho en liquidación. Tienen como una bombillita, así que como que alumbran, está bien bonito. Por acá tenemos esta casita como para que jueguen los niños, este, no sé, este, no a las escondidas, pero para que tengan algo con que jugar, ¿verdad? Este, y también, esas están a cuatro noventa y ocho. También tenemos de los Frozen, que también es igual, aquí no podía sacar el sign, pero saqué la caja. Y también es como una little tent, como le llaman, para que los niños jueguen. Pues tienen de Toy Story y de Frozen. Por acá tenemos para esos niños que les gusta hacer como papá, les gusta la construcción y les gusta imitar al papi. Tenemos esta maquinita con sus safety glasses, este, de la marca Craftman, a diecinueve noventa y ocho. Tienen bastante variedad, como esta mochilita es la que está a diecinueve noventa y ocho. Este, esa trae como que más herramientas y cositas. Esta otra también está a diecinueve noventa y ocho. Este, estas son como del color rosita, que estaban a veinticuatro noventa y ocho, un poquito más cara. También tienen este Play, es de Mickey, es como te hará las bolitas y qué sé yo, esto es como para niños más pequeñitos. Pero está a diecinueve noventa y ocho. Por aquí los juguetes de Star Wars. Este, los niños que son fanáticos de los Star Wars, pues tienen este tipo de juguetes también en liquidación. Acá tienen más juguetitos del Star Wars ese. Este, a nueve noventa y ocho, pues los precios pueden variar, depende de los que agarren. Por aquí esto me encantó, está a veintinueve noventa y ocho en liquidación, pero pues ya mis niños ya no están pequeñitos para usarlo. Pero está bien, bien bonito para los pequeñitos. Y tienen este estante, pues, para las personas que cuponean, como yo, que si les interesa, los tienen a cincuenta y nueve. Este, por acá tenemos cosas para el hogar, como lo que son esta sillita o le llaman un barstool, que se mira así, está bonita. Nada más que por más que le busque a la caja, no sé si traen dos o nada más trae una. Pero está a treinta y nueve noventa y ocho en liquidación. Este, se me hizo bien bonita, pero pues yo no tengo lugar para, pues para ponerla en la casa. Y esta otra, Gun Metal Cap, que es como un stoo a veinticuatro noventa y ocho. Por acá más, este, lo que vienen siendo como cosas para el hogar, ¿verdad? Como sillitas y asientitos y cositas así también en liquidación. Esta otra, que es como para la televisión, para organizar el área de la televisión y todo eso. Este, está, bueno, esta está a ciento veintinueve noventa y nueve. Están en liquidación, nada más tienen que verificar sus tiendas para ver qué es lo que tiene sus tiendas en liquidación. Acá la tienda tenía mucha, mucha variedad. Así que, desen una vueltita y chequen. Por acá tienen este reloj, está gigante. En mi casa, pues no tendría espacio para él, pero está gigante. Está a treinta y nueve noventa y ocho. Por acá tienen esta chalkboard, este, para poner las llaves y escribir un mensajito. Que esto sí me encantó, casi me la traigo. Pero también la tienen, este, en descuento. Ah, tienen muchas, muchas cosas. Tienen esta otra mesita, este, como para organizar algunas cositas. La tienen a treinta y nueve noventa y ocho. Por acá tenemos más cositas como electrónicos para cargar el celular. Como este, que es para cargar el celular. Está, este, en descuento. Tenemos otros cablecitos, otros enchufes. Creo que se le dice, yo le digo enchufles, pero mi esposo siempre dice, no, se dice enchufles. Entonces, este, ah, maybe no lo dice con esa, me exageré. Pero, este, tienen varios para escoger. También están en liquidación, muchas, muchas. Eso es lo que noté, que tienen mucha liquidación en diferentes cosas, en electrónico y todo. Esto es como una batería portátil. Este, es como si se te va la luz, esto lo puedes usar para poder cargar el celular. O si se te olvidó el cable en casa, pues con esto, con este aparato puedes cargar tu celular. Este es para montar la televisión. Que ustedes saben que si compramos una televisión nueva, siempre terminamos comprando esto para encajarlo. Este está a veintinueve. Este, para encajar la televisión a precio regular, por lo general. Así que ese está en descuento. Tenemos estas otras cositas para el celular. Este, yo creo que esto es más como para poner el celular como en el vidrio del carro. Este, y grabar, lo que se yo. Pero también está en descuento. Por acá tenemos más juguetitos. Yo creo que ya les había enseñado de estos juguetitos para los niños, para los pequeños carpinteros del futuro. Yo sé que hay muchos niños que les gusta este tipo de juguetitos. Pues los puedes conseguir a muy buen precio. Pues en la tienda de Lowe's. Si no le tienen regalito de Navidad a los niñitos, pues aquí pueden aprovechar. Y por acá me encantó estas ofertas que tienen en productos para el hogar, para cocinar, cositas así. Esta es como un tipo de ollita, un slow cooker. Está a $10.99. Esta otra que es como una olla que se enchufla. Es como un sartén eléctrica de titanio de cobre. ¡Uh! $19.99. Este, por acá tenemos estos Simply Store, que es de la marca Pirex, para guardar comida. Estos son de cristal, a $19.99. Se me hace un excelente precio para estos productos. Por aquí para cocinar los huevos, a $5.38 esta maquinita. Este, yo casi la compro, pero después dije, ¡ay no! No, mejor no. Sigo haciéndolos en la olla. Este otro, Corniware French White, para guardar lo que son la comida, a $10.48. Excelente precio. Este otro, que son bolsitos plásticos, a $5.98 para guardar la comida. Y este sí me lo traje, que estos son unos bols de cristal, a $8.38. Excelente precio, ¿verdad? Por aquí tenemos un Air Fryer, como para también rostizar el pollo. Así que ya no tienen que comprar más pollitos rostizados en la Walmart. Lo pueden hacer desde su hogar. Está a $38. También muy buen precio. Esta otra, Multi Cooker, a $29.98. Es un poquito más grande que la que está a $10. Entonces, mucho, muchas cositas en liquidación. Aquí está el café que les había dicho, a $2.98. Precio original de $9.99. Yo nada más vi esta variedad. No sé si tengan más variedad. Por aquí tenemos esta lamparita. Bueno, es una gorrita tipo lamparita. Trae como una lamparita para las personas que trabajen de noche o que les guste correr de noche. O así oscuro. La taza, el mug, que les decía para el café, a $4.98. Excelente precio. Ahora me estoy arrepintiendo de no traerme más de ellas. Pero bueno, la camarita que les decía, a $34.98, de $115.99. Sí me la traje. Era la última, como les había mencionado. Así que verifiquen sus tiendas. Y que no se los olvide las baterías, que usualmente terminamos comprando las a precio regular. Porque el nene necesita batería para ese carrito de batería que le compraste para Navidad. Y se te olvidó la batería. Que no se los olvide. Están a $10.97. Es el paquete más grande. Así que aprovechen esa oferta. Por aquí les voy a dejar muchas herramientas para el esposo. Bueno, para quien sea. El esposo, el papá, el hijo, el abuelo, el tío, el vecino. Qué sé yo. Tienen muchas, muchas lo que son herramientas en buena oferta. Bueno, buenos precios. Verifiquen. Por acá tenemos esto como un tipo luz. Este, luces descendentes. Luces descendentes. Traen tres. Este, por acá otra vista de ellas. Este, están a $9.98. De $24.98. Por acá tienen estos aparatos, este, que son como paralogal. Es un Chromecast. Están también en ofertas. Este, bueno, en oferta tienen, pues, variación de ellos. Por aquí tenemos lo que son las cámaras de seguridad para el hogar. También tienen descuento en ellas. Este, yo no sé a cuánto es lo que tienen que estar estas cámaras de seguridad. Pero, pues, aquí dicen que están en oferta. Por aquí tenemos un Amazon Echo Show. También, este, en oferta. Pues, aquí, pues, aquí les dejo lo que es el Ring Video Doorbell. Que es lo que va en la puerta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.